Muy bien, continuamos con la agenda de este Energy Summit del cronista comercial y la revista Apertura. Y es el momento de hablar de algo que está experimentando una transformación tan fuerte que también arrastra a otras industrias y sectores como la energética. Y en este caso hablamos de la industria automotriz, con toda la transformación de lo que hemos conocido hasta ahora en el desarrollo del sector durante poco más de 100 años, hasta lo que es el futuro que está mucho más cercano de lo que pensamos. Y estamos hablando de autos híbridos y eléctricos, y para eso tenemos a representantes de dos autopotrices que hoy son referentes en el tema, están surfeando en la cresta de la ola a la que se subió la industria. Estamos hablando de Renault y de Toyota. Y tenemos acá en el estudio, y la saludo y le agradezco la presencia, a Valentina Solari, directora comercial de Renault Argentina. Y por Zoom nos va a estar acompañando Vivian Manzi, que ella es directora regional de comunicación y sustentabilidad de Toyota para Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias a ambas por estar compartiendo este panel. Muchísimas gracias, Juan. Realmente es un placer y un honor estar en este panel tan importante con esas temáticas que acabas de mencionar. Muy bien. Abro el juego con una pregunta, a ver si pueden explicarnos qué es la movilidad sustentable. La invito en este caso a Vivian para que, desde donde está ella, que si no me equivoco estás en México en este momento, puedas darnos la definición de por lo menos qué es para Toyota, cómo están viviendo ustedes, qué es la movilidad sustentable. Hola, Juan. Hola, Valentina. Qué gusto estar con ustedes. Bueno, yo creo que la industria automotriz en general está moviéndose a la movilidad. ¿Qué queremos hacer con esto? Estamos hablando de utilizar de una manera mejor los carros que tenemos a la disposición, de buscar una manera de usarlos que no prejudique a la ciudad, que se permita, por ejemplo, un tráfego fluido, y nuevas modalidades para aquellos que no quieren necesariamente comprar un carro, pero quieren usar uno. Entonces, estamos ahí bajo un cambio que no es pequeño, distinto de esto, es un gran cambio de la manera como usamos y como nos, de alguna manera, nos trasladamos de lugares en pequeñas distancias, en grandes distancias, y ahí hay una gran oportunidad, no solamente de mejorar la vida de las personas, pero también hacerlo de una forma que sea buena para el medio ambiente, que es una preocupación de todos nosotros hoy en día. Muy bien. Y Valentina, ¿cómo están viviendo en Renault esta transformación? Ustedes han lanzado un plan estratégico muy ambicioso, que se llama Renault Luzon, que asigna ya la actual generación de productos de la marca. ¿Qué es la definición para ustedes de movilidad sustentable y cuál es la realidad que están viviendo hoy? Para nosotros, para Renault Argentina y para Renault a nivel mundial, la movilidad sustentable es realmente una prioridad. De hecho, hace más de 10 años, nosotros, somos pioneros en vehículos eléctricos, líderes en la comercialización de este tipo de vehículos en Europa. Pero hoy en día, como vos decías, Juan, con este plan estratégico Renault Luzon, que nuestro CEO a nivel mundial, Luca de Meo, lanzó y que estamos implementando ya esa primera fase, la movilidad sustentable va mucho más allá de los vehículos eléctricos. Es por eso que hemos lanzado una marca que se llama Mobilize, que busca entender todas esas tendencias de los clientes actuales, como decía Vivian recién, las cuales no necesariamente quieren comprar un automóvil para poder movilizarse. Entonces, en este concepto estamos desarrollando para lanzar Mobilize en Argentina, una marca que va a tener foco en los clientes y que va a ofrecer una gran cantidad de servicios. Y por otro lado, nuestro enfoque sobre lo que es la movilidad sustentable está orientado a los objetivos que tiene el grupo Renault a nivel mundial de equilibrar las generaciones de carbono y de trabajar con gran ambición el enfoque de la economía circular. Esta unidad nueva, Mobilize, ¿cuándo están pensando traerla? ¿Va a ser en simultáneo en toda la región, pausadamente, digamos, progresivamente? ¿Por qué mercados empezarán? ¿En función de qué? Bueno, Mobilize ya se lanzó a nivel mundial y vamos a estar lanzándolo aquí en Argentina durante el mes de septiembre de este año 2022. Y va a estar enfocada en ofrecer servicios a los clientes con información tecnológica acerca de lo que es la movilidad en los principales centros urbanos de la Argentina. Por otro lado, va a estar enfocado en los clientes corporativos B2B para ofrecer renting corporativos. Vamos a estar enfocados también en el concepto de la micromovilidad, que realmente es muy importante a través de la comercialización de bicicletas, monopatines, eléctricos. Una gran ambición que tenemos para, bueno, transformarnos con Mobilize en referentes en la industria automotriz, en este concepto tan importante que cuida el medio ambiente, como mencionaba Vivian también hace unos minutos. Vivian, ustedes como compañía ya han iniciado producción de vehículos híbridos en la región. Si no me equivoco, en Brasil, en algún momento pasarán hacia otras plantas productivas, entre ellas la Argentina. ¿Cuáles fueron los factores que definieron la llegada de ya en el modelo industrial de producción de vehículos híbridos en América Latina? ¿Y cuál es la perspectiva que están viendo en la región? Juan, yo empiezo a hablar acerca de esto del punto de vista global hasta que llegamos aquí en la región. Globalmente, Toyota tuvo el primer carro híbrido que fue Prius. Estamos hablando ahí de un lanzamiento de 1997 que ha llegado a nuestra región en el inicio de los años 2000. Desde entonces, Toyota ha vendido 20 millones de vehículos electrificados de una manera general y 18 millones de ellos son híbridos. Así que los propios números te cuentan que nosotros realmente creemos en esta tecnología. Y claro, podemos decir también que no esperamos que haya solamente un tipo de tecnología que resuelva todos los problemas o las cuestiones y necesidades de la gente alrededor del mundo. Así que para América Latina y Caribe lo que vemos es que hoy la solución que es más práctica y sostenible es la hibridización porque ya tenemos ahí una… no necesitamos de infraestructura. O sea, los carros de Toyota, todos ellos que vendemos en Argentina, por ejemplo, ninguno de ellos necesita de una carga de energía fuera del carro. Él se abastece por la aceleración y el frenaje. Por esto, por esta cuestión de autonomía de ellos, es una buena opción para la región desde ya. Te digo que Toyota obviamente no está en contra de los eléctricos. Es una oportunidad. También lo tenemos. Al final de 2021 nosotros anunciamos ahí una cantidad extra de carros electrificados que se van a producir hasta que se llegue al número de 63 modelos. O sea, no es poco. Y esto es algo que cada región va a decidir lo que es mejor para sí. La situación de energía y de infraestructura de cada país es algo muy serio que necesitamos pensar y medir para traer soluciones. Así que la condición de Japón, por ejemplo, es distinta de Francia, que es distinta de Alemania, que es distinta de los países en nuestra región. Vamos a mirar los dos mayores países de la región hoy que son Argentina y Brasil. En Brasil tenemos la producción del Corolla Sedan y del Corolla Cross en la versión híbrida. Para Brasil específicamente, por cuenta de la disponibilidad de etanol, lo tenemos híbrido flex. Entonces, en Brasil los números de ventas desde que iniciamos la venta de Corolla Sedan fueron 40.000 unidades. Así que estamos hablando de una contribución para el medio ambiente que no será mañana, que es hoy, en una cantidad importante para Brasil. Miramos ahora la situación de Argentina. Argentina es un gran mercadeo para Corolla, que es un líder para nosotros de Toyota, un líder global. Esta categoría Toyota ya ha vendido más de 50 millones de vehículos, de Corolla especialmente. Es un carro también muy bien aceptado en Argentina y ahí la tenemos en la versión híbrida. Además de otras soluciones que también tenemos en Argentina, que son, por ejemplo, la versión plug-in. Son más de 10 vehículos que tenemos ahí en Argentina de esta naturaleza. Lo que vemos, por lo tanto, cuando miramos todos los desafíos de infraestructura y de la matriz energética de los países, nos parece que para hacerlo pronto, una manera de hacerlo muy rápido es traer la hibridización. Claro que estamos abiertos y decimos una cosa muy puntual, que es desafíos complejos exigen soluciones conjuntas. Así que estamos ahí abiertos para hablar con asociaciones, con gobiernos, con otras empresas, con todos que quieren, que están ahí trabajando para buscar una mejoría en la condición de transporte, de movilidad para todos. Y así vamos avanzando. Te hago un punto acá para aclarar, para quienes no están tan metidos en tema, que es el gran debate que hay en cuanto a tecnologías en el futuro de la industria automotriz, que es el desarrollo de vehículos eléctricos, dicho burdamente, los enchufables, con recarga de batería principalmente de litio, y después tecnología híbrida con baterías en base a tecnología de hidrógeno, que se van recargando con el transporte y el uso mismo del motor. Estamos hablando de ese gran debate que es cómo abordar la llegada de los vehículos a la región. Exacto. Y al fin y al cabo, nosotros entendemos que todos van a llegar. Es una cuestión de cuándo. Y así que cada país define su prioridad en términos de lo bueno que hace a la gente. Imagínate que, por ejemplo, Toyota tiene la tecnología de Mirai, que es un carro a celdas de combustible. Y mira que yo miro mis notas porque yo no soy, yo hablo mi primera lengua es portugués, porque soy brasileño, así que escojo las palabras, perdóname si algo no se entiende. Y es un carro que, desde el punto de vista de tecnología, del placer de dirigir, es un carro muy interesante. Pero claro, hay una infraestructura inexistente hoy en día, y es un carro que es más sofisticado en términos de su producto, entonces llega a un precio más alto. Y esto es algo que Toyota piensa. ¿Cómo podemos hacer un cambio al futuro de la movilidad, que tiene una cuestión ahí de motores que son importantes, porque tiene que ver con la baja del carbono, de la emisión de carbono? ¿Cómo podemos traer un carro que podemos imaginarlo a algunos años, qué sé yo, 10 años, qué sé yo, un poco más? Para una respuesta hoy, porque no podemos tardar, tenemos cosas que son muy valiosas. Imagínate que un carro híbrido en una ciudad, pensemos en Buenos Aires, puede emitir 50% menos de carbono que otras soluciones que están a combustibles. Y les cuento algo más, que Toyota, claro, está en la búsqueda de muchas soluciones, pero algo que también nos toca es enfatizar que el enemigo es el carbono, no es necesariamente el motor a combustión, porque imagínate que en el futuro eventualmente haya motores a combustión, pero con biocombustibles. Esta es una salida para el mundo también. Cosas que están bajo desarrollo, no solamente de Toyota, claro, pero de muchas organizaciones y de gobiernos, y sería una oportunidad también para que contribuimos con disminuir la cantidad de carbono al mismo tiempo que traemos desarrollo a la región. Esto es algo que nos toca mucho. Claro que tenemos vehículos importados, pero cuando podemos, buscamos soluciones que son hechas en la región, porque eso nos ayuda a todos nosotros. Nos ayuda a traer empleo, nos ayuda a traer renta. Y Juan, como tú dijiste, estamos ahí bajo algunas tecnologías, estudios y propuestas para traerlos también a Argentina. Valentina, ¿y Renault qué camino ha elegido? O también va ensayando, se vuelve predominantemente sobre una tecnología y cómo es el arribo a la región. En los últimos días han hecho una movida muy fuerte con un vehículo emblema en París, como es el IMEC. De manera prioritaria estamos enfocados en los vehículos eléctricos. De hecho, acá en Argentina fuimos ahí la primera automotriz a lanzar el primer vehículo eléctrico, como lo fue el Kangoo Z-E, que muchas empresas, DHL, Mercado Libre, Andreani y también organismos públicos han confiado en este vehículo. Y la estrategia continúa principalmente enfocada en este tipo de vehículos. Y tenemos el Megane Tech, que es el primer embajador de este plan estratégico o Renault Lushon, un vehículo que llega para democratizar todos los vehículos eléctricos siendo máximo expresor de lo que es tecnología, bienestar, incluyendo un software con optimizaciones desde el punto de vista de la data analítica que ofrece el vehículo para los conductores. Y claramente este vehículo, además de ser un embajador de un vehículo eléctrico dentro de esta gama que tenemos en Renault que comienza a salir con este plan estratégico, es también un embajador de este nuevo posicionamiento que tenemos de la marca a nivel mundial. Un nuevo posicionamiento que busca hacer a Renault una marca más cercana con los clientes, innovadora, única. Y ese evento que hace referencia, Juan, donde teníamos los vehículos eléctricos, tres diferentes versiones del Megane Tech en París con 220 caballos, haciendo referencia a 220 caballos de fuerza, pasando una tecnología eléctrica como es el Megane Tech por las calles de París, mostrando este emblema de origen de marca francesa como tenemos. La verdad que fue una acción única que se vio el fin de semana pasado por las calles de París. ¿Y hay alguna previsión de cuándo podamos llegar a ver esos modelos circulando por la Argentina? Sí, estamos trabajando para tener en el 2023 el Megane Tech 100% eléctrico y este va a ser el primer vehículo de esta nueva generación que va a lanzarse en Argentina y luego llegarán hacia el futuro otras novedades, por supuesto, de vehículos eléctricos. Pero bueno, hay que trabajar mucho, mancomunadamente, el ambiente privado con el público para trabajar en la infraestructura de nuestro país, que es súper importante para que podamos albergar cada vez más este tipo de vehículos con mayor volumen en la industria automotriz argentina. Claramente, la industria automotriz argentina y por sobre todo la infraestructura de nuestro país está más retrasada que países europeos, pero confiamos que todos juntos vamos a poder trabajar para poder ser sustentables con este tipo de tecnologías. En la Argentina hay muchos distritos, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires, con incentivos fiscales a la compra, para quien compra este tipo de vehículos, sobre todo con la quita fundamental de arancel a la importación que tiene, una reducción muy fuerte del 35% por ser extra zona, solo el 2%. ¿Cuán importante es para la expansión de esta nueva forma de movilización que se sostenga en ese tipo de medidas de estímulo? Es súper importante, es súper importante eso y es súper importante trabajar con un plan de desarrollo más allá del gobierno que esté en ese momento para que la infraestructura llegue a todos los rincones de la Argentina. Hay también algunas provincias que están poniendo mucho foco en este tipo de vehículos sustentables que nos han comprado nosotros, Cangú, etcétera, como la provincia de Mendoza, pero esto tiene que atravesar a toda la Argentina con un plan a mediano plazo, trabajando en conjunto y en sinergia todas las empresas, inclusive todas las empresas automotrices, organismos privados, organismos públicos, para que de aquí a los próximos 20 años este tipo de vehículos tenga mayor volumen en nuestro mercado. Estamos todavía hablando de una fase de penetración de híbridos eléctricos en el mercado local. Vivian comentaba, en Brasil, Toyota dio un paso más con producción, en la Argentina se habla muy fuerte de la posibilidad de una Hilux híbrida, sobre todo teniendo en cuenta metas corporativas que se puso Toyota para alcanzar determinado porcentaje de producción de vehículos híbridos en su mix total. La pregunta hacia Vivian es, ¿cómo están trabajando? ¿Qué plazos se están previendo para poder incorporar a la Argentina producción? ¿Están dentro de lo que son los targets definidos a nivel global para la corporación? ¿Y cuán importante, sin entrar en detalles de qué dice la norma, o qué va a decir la norma, es la existencia de una ley de electromovilidad como la que se está debatiendo hoy en el Congreso, para alentar la producción de este tipo de tecnologías? Ok. Juan, desafortunadamente no te puedo dar detalles de cuándo llegarán en Argentina estas soluciones, pero definitivamente estamos trabajando en algo. Perdón, pero sí puedes recordarme la meta corporativa que tienen para dejar de producir vehículos a combustión. Nosotros tenemos 2050 como la meta de dejar de producir vehículos a combustión, pero las metas de Toyota son un poco más amplias que esto. Te digo que, al fin y al cabo, nuestro compromiso no es solamente con la motorización, nuestro compromiso es con la reducción del carbono de una manera general. ¿Qué quiere decir esto? Decir, por ejemplo, que en las plantas de Toyota alrededor del mundo, en 2035, o sea, un poco antes, vamos a irnos a cero. Del punto de vista del uso de energía también, y ahí Toyota Argentina está un paso más allá del mundo, porque así como Brasil, que son las dos unidades productoras de vehículos que tenemos aquí en América Latina y Caribe, nosotros ya usamos 100% de energía sostenible. Así que cuando miramos a este desafío de energía global, estamos incluso en frente, a frente de los otros, las otras subsidiarias de Toyota. Además de esto, buscamos también disminuir el impacto de la cadena de valor. Y también tenemos una cantidad de otros proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con reducción del uso de agua, con economía circular, como Valentina también ha comentado, de Renault. Y por fin, ser una buena, una empresa amiga del medio ambiente. Lo que hacemos contribuyendo con el desarrollo sostenible en la región. En Argentina, por ejemplo, tenemos muchos proyectos, desde protección de animales, de reservas, de educación para la sostenibilidad. Y todo esto hacemos junto. Así que al fin y al cabo, nosotros cuando miramos la verificación, queremos tener opciones para todos los países, para todas las condiciones del negocio. En este punto, cuando miramos lo que puede el gobierno hacer para ayudar a todos nosotros, no solamente a las empresas, pero al fin y al cabo, a las personas, es sí tener un buen marco regulatorio que nos ayude a avanzar. Tú he preguntado acerca de incentivos. En todos los países vemos algo que, cuando tenemos una política clara, acerca de lo que viene en el futuro, o sea, previsibilidad, es muchísimo más fácil para nosotros imaginar lo que podemos pensar adelante para traer. Imagínense que la industria automotriz planea traer o planea un carro nuevo con a veces 10 años de antelación, con 5 años de antelación. Así que toda previsibilidad nos ayuda a traer más cosas en un corto periodo de tiempo que pueda beneficiar a la gente. Y claro, cuando pensamos lo que es mejor, pensamos también en volumen. Es bueno tener un carro eléctrico o a celda de combustible, como yo ya mencioné, claro que es. Pero yo no puedo traerlo en una cantidad tan pequeña que beneficie a pocas personas. Así que buscamos cosas que tengan, por un lado, que se puedan beneficiar de la infraestructura y matriz energética de cada país, pero por otro, que tenga demanda del consumidor y que se pueda alcanzar. Hoy en día los híbridos de plug-in tienen una condición que son más accesibles. Tanto que 88% de la venta de electrificados en Argentina es de Toyota. Valentina, hablaba recién Vivian de los plazos. Si uno empieza a ver lo que son las legislaciones en el mundo, incluso también el proyecto que hay en la Argentina, que es el Reino Unido 2030, Argentina 2041, en plazos de industria automotriz, es mañana, digo, es la siguiente generación de productos. Vos mencionabas la Cangú ZE como un modelo emblema de lo que ha sido la electromovilidad. Bueno, es precisamente uno de los productos que hace Renault en la Argentina, en la planta de Santa Isabel. ¿Cómo están encarando esa transformación productiva para lo que va a ser el futuro de Santa Isabel asociado a vehículos de la nueva movilidad? Por supuesto, está dentro de nuestros planes estratégicos, pero por el momento no podemos ahí confirmar plazos. Claramente esta es la dirección a la cual Renault a nivel mundial y en cada una de las regiones donde está representada. Vamos a ir, estamos trabajando ahí fuertemente. Como decías, tenemos una planta en Santa Isabel, en la provincia de Córdoba, con 65 años de historia, que ha sabido motorizar a los argentinos, siendo pionera en lanzamiento de nuevos vehículos y lo va a hacer también a futuro en lanzamiento de nuevas soluciones de combustión. Así que estamos trabajando ahí fuertemente. Es clave, como lo dije antes, trabajar de manera mancomunada, gobierno, empresas, organismos públicos, para hacer un plan de desarrollo sustentable, porque para las automotrices desarrollar un vehículo en un país y tomar decisiones de producción nacional requiere plazos largos, de 5 años de anticipación que tomamos como mínimo cuando decidimos lanzar y producir una plataforma en el país. Pero, por supuesto, está en nuestros plazos. Por el momento no tenemos ahí la posibilidad de anunciar una fecha determinada. Tengo dos preguntas relacionadas con esto. La primera tiene que ver con, sobre todo, con lo que es hoy la fase de penetración que están teniendo los productos. Si hoy los vehículos híbridos y eléctricos, la principal barrera de ingreso que tienen es el precio, es el costo de producción. Yo creo que hay dos barreras. Uno, el costo, pero otra más importante que es la infraestructura. En el caso de la Argentina, propiamente dicho, en Europa ya está más preparado las ciudades para albergar este tipo de tecnologías. Yo creo que la infraestructura en Argentina es un punto de dolor hoy realmente muy importante, además del precio, principalmente la infraestructura. Bueno, me das el pie para la siguiente pregunta. Habitualmente, cuando los periodistas solemos atosegar a los ejecutivos del sector en relación a cuándo van a definir próximas inversiones, estábamos más acostumbrados a preguntarles por factores de decisión como tipo de cambio, proyección de evolución de producto, acuerdos comerciales que pueda tener el país, digamos, cuestiones más puramente económicas. En este sentido, cuando hay que empezar a poner los elementos en la mesa para tomar la decisión, el desarrollo de la infraestructura empieza a ser un factor preponderante. Sin dudas, el desarrollo de la infraestructura, el contexto también impositivo, eso realmente es muy importante, por eso insisto que tenemos que trabajar en un plan a mediano plazo para que el volumen, si decidimos fabricar vehículos eléctricos aquí en Argentina, lo vamos a hacer a gran escala, porque así estamos acostumbrados cuando fabricamos vehículos de manera local y tenemos que tener a los clientes que confíen en este tipo de tecnologías y que estén tranquilos de que la infraestructura va a estar acorde en todo el país, en las diferentes regiones del país. Hago la última para Vivian. Repasábamos las fechas que hay en distintas regulaciones en el mundo y también lo que se está trabajando para la región. Eso para un fabricante del lado de ustedes es un estímulo más a acelerar la transformación, son targets realmente alcanzables y cumplibles. Perdón, estamos teniendo un problema. Por cierto que sí. Sí, sí, perdón, disculpame, tuvimos un problema con el audio, ahora te tomamos de nuevo. Por cierto que sí. Nosotros, parte del desarrollo del mundo es que, distinto del pasado, ahora tenemos condiciones muy distintas para traer distintas soluciones. Y así que el compromiso de Toyota es realmente trabajar para tener opciones para todas las necesidades. Y esto a veces se va más allá del vehículo por el mismo. Te cuento, por ejemplo, algo que hablamos mucho de movilidad alrededor del mundo que es un acrónimo en inglés que se llama Casey. El C, el primero C es de vehículos compartiliados. ¿Qué podemos hacer en esta dirección? Toyota ya está trabajando con Quinto. Quinto es la empresa de movilidad de Toyota que está en Argentina, está en muchos países de América Latina. Incluso si alguien de Argentina se va a viajar, qué sé yo, para Brasil, y puede con su asignatura o con su aplicativo de Quinto, buscar un carro para usar en este periodo en Brasil, o que sea en Colombia, o que sea en Perú, o que sea en Chile. Es algo que está evolucionando y estamos creciendo a pasos muy largos día a día con este servicio. En Argentina se crece de un año al otro más de 160% en el número de pedidos de uso de esta plataforma. La segunda parte es del A, del case, tiene que ver con la autonomía de vehículo. A veces cuando pensamos en esto, hablamos simplemente de los vehículos, pensamos simplemente en los vehículos que son sin motorista, sin driver. Y al fin y al cabo lo que estamos hablando es que hay niveles distintos de autonomía y tenemos, por ejemplo, muchos de los carros que tenemos en Argentina hoy ya tienen el Toyota Safety Sense, que es un sistema del carro que ayuda al conductor de alguna manera para protegerse de eventuales problemas que podría dañarse, por ejemplo, o dañar a alguien que está en la calle. El tercero C tiene que ver con la conexión del vehículo. Y esto está muchísimo más conectado con lo que hablamos del futuro. La conexión es importante para que el carro sea cada vez más seguro, por ejemplo. Y estamos ahí con un proyecto global muy interesante que se llama Woven City, que es una ciudad hecha en Japón con 70 hectáreas, por lo tanto no es tan chica, cada hectárea es como un campo de fútbol. Y es algo, es un protótipo, una ciudad inteligente movida a celda de combustible que nos va a ayudar a pensar el futuro en estas direcciones. O sea, ¿qué más podemos hacer? Y al fin, la última letra de este acrónimo Casey es justamente la electrificación. Y así sabemos que son muchas las necesidades del mundo y estamos trabajando bajo todas ellas. Todo el compromiso de Toyota desde su fundación tiene que ver con hacer cosas para que las personas vivan mejor y puedan aprovechar la vida. Esto se va muchísimo más allá del carro por el mismo y mucho más cerca de la experiencia y de la felicidad de las personas. Entonces, sí, te puedo decir con toda la fuerza que estamos preparados para ayudar a los países también en sus necesidades. Coincido con todo lo que hablamos aquí, que infraestructura hoy es una cuestión muy importante. Necesitamos de infraestructura para ofrecer distintas opciones, pero hay opciones hoy también y empezamos por ellas. Muy bien. Les agradezco muchísimo a ambas la participación. Hemos llegado al final de este panel de autos híbridos y eléctricos, vehículos híbridos y eléctricos, electromovilidad, el nuevo futuro de la industria automotriz que ya está cambiando todos los parámetros del sector. Contamos con la participación de Valentina Solari, directora comercial de Reno Argentina y de Vivian Manzi, directora regional de comunicación y sustentabilidad de Toyota Latinoamérica y el Caribe. Continuamos con esta agenda del Energy Summit del cronista comercial, con el próximo panel de energía estratégica, también con participantes de lujo como Nicolás Arceo, director de la consultora Economía y Energía, y Doris Capurro, quien es fundadora, CEO y presidente de Lutz Energía.